Buenas gente de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para el canal Bueno, pues este no es como un video completo O va a ser un gameplay O va a ser un gameplay normal Y... Solo quería hacer este mini Un clip Clip se le podría decir De... Porque no subí de video A mucho tiempo Y es porque se ha salido muchas veces Y todo eso, ¿no? Y... Les traigo un video de... Nebulos y... Vamos para allá ¿Qué les pasa? Vamos para allá Nunca me sale eso Bueno, pues nada más Vamos para allá ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? Sí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!